Hola, 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 saludos, muy buenas noches, vamos a ir probando el audio, a ver si no estamos, aló, 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 uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, quiero que me confirmen el audio, esto está todo tren, a ver, díganme si escuchan, aló, ¿me escuchan? Hola, 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 me escuchan bien, ¿verdad? Hola, todo en orden, se escucha bien, hola, bienvenidos a todos, gracias, gracias por participar, hola, por fin tenemos, tenemos, a través de la página, ¿no?, recuperada, hubo problemas varios días, estábamos que ni siquiera, ni siquiera podíamos compartir mensajes de avisos, se avisó por todos lados y no llegaban igual, hasta por Facebook tuvimos que hacer las avisos, por WhatsApp y demás, bueno, bienvenido, bienvenido a todos, hoy, todo, 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 me hackearon, me hackearon el Facebook, mi perfil personal, yo tengo dos perfiles en Facebook, me hackearon el principal, me lo robaron hoy en la tarde, estando yo presente, se me cayó, ¿por qué? ¿cómo se refleja su página? Cuando fui ya no tenía, ya no tenía, y sentí lo raro, ¿no?, sentí lo raro, sentí lo raro, sentí lo raro que había algo raro, y no he podido recuperarlo, hago cambio de clave, hago de cambio, me dice que es clave antiguo, clave antiguo, clave antiguo, tengo que hacer un llamado, una denuncia a Facebook, que es el proceso que me queda, me queda, mañana lo hago, no, yo no tengo problema, si quieres hacer un regalo a la página, yo no tengo problema con eso, de verdad, no tengo problema con la página, yo tengo un segundo perfil de Facebook, es el que estoy usando, voy a empezar a usar ahora, porque ese ya se me llenó, tiene 5.000, 5.000 miembros ya, y no admite más, pero de todas formas vamos a hacer las gestiones pertinentes para recuperarlo, así que no, 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 nada que nos preocupe, ¿no?, vamos a ocuparnos, pero por lo demás, por lo demás, muy bien, muy bien todo, no, yo no tengo problema con eso, yo acepto todo el mundo y soy amigo de todo el mundo y comparto con todo el mundo, siempre que se pueda, por supuesto, aunque no se bloquea y listo, así que tranquilo, bueno, vamos a comenzar hoy, ya estamos para grabar, ¿verdad?, bien, María José, estamos listos, ¿verdad?, gracias, hermanito, estamos vivos, vivos y dando guerra aquí, batalla, gracias, María José, bueno, un saludo a todos, bienvenidos a la Sala de Dragón Rojo, a la Sala de Conferencia de Dragón Rojo, con las actividades de los martes, actividades totalmente gratuitas, y vamos a hablar de Reiki, vamos a hablar del auto-Reiki, de la terapia, de Reiki, de la terapia personal, de la terapia que me permite a mí sanarme, armonizarme, crecer, la auto-terapia, el auto-tratamiento Reiki, ¿no?, sería, saludos, Widi, saludos, Pedro, saludos, Pedro Rojo, hermano, gracias, hermano, bienvenido, bienvenido, un abrazo grande desde aquí, de Maracaibo, tierra venezolana, el occidente venezolano, así que estamos desde aquí, compartiéndonos con todos ustedes, con todo gusto y todo placer, bueno, ya les prevengo, ustedes han visto que en la publicidad que se hizo hoy, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un sorteo, el sorteo está encaminado a que comenzamos, próximamente comenzamos el curso, la formación completa de Reiki, Ok Reiki, primer nivel, segundo nivel, tercero A y tercero B, con un costo ahí que está, es un curso VIP, un curso de pago, y bueno, vamos a, siempre acostumbramos a esto, diríamos que a becar, no vamos a becar, siempre becamos, ¿no?, por necesidades de la persona o necesidades del colectivo nuestro, pero siempre jugamos un poco, a suerte, ¿no?, o sea, voy a sortear, hoy voy a sortear una beca, una plaza, un cupo, para el curso que comienza a principio del mes que viene, ya falta poquito, falta recién, ya falta muy poco, y vamos a dejar una pregunta al aire, que ustedes deben responder para, todo el que responda bien, va a ir un bombo y se va a sortear el próximo martes, ¿sí?, eso lo vamos a aplicar al final, vamos a aplicar al final, así que vamos a sortear dos plazas, para el próximo curso, no, no, yo pienso que la, yo pienso, Adonai, que los que ya están, no deben participar, los que ya son los maestros de Arracuca y Reiki, no tienen cual, digo que no deben participar, porque son dos sorteos que, para los que estén interesados, que no sean maestros, ya tú eres maestro, Maribel también, ¿no?, aquí hay varios maestros de Arracuca y Reiki, porque ser maestro formado por nosotros no tiene, no tiene, no tiene por qué donarla, idea de que la gente juegue, tú no, Iris, pero Iris, tú tienes derecho a hacerlo, ¿no?, tú eres coordinadora de Arracuca y Reiki, a ti no hay que invitarte, ¿eh?, los maestros, ya, Diana, no, Diana, no, maestros no, los maestros no, los que no tengan, no tengan, los que quieran hacerlo, por supuesto, yo, yo les puedo compartir, para que vean las condiciones y demás de la inscripción, gracias, Maribel José, ya no tienen la matriz, Maribel José, yo a veces me pierdo, ¿eh?, o anoche hice, ese es el enlace que los va a llevar a las inscripciones, para que vean las condiciones, lo que se ofrece y demás, si están interesados, porque a lo mejor yo no quiero ser reikista, sí, yo conozco gente que no quiere ser reikista, y tampoco participen en el sorteo, porque no tiene gracia que se inscriban al sorteo, se ganen la beca y después no quieran hacerla. La matriz de Arracuca y Reiki, la matriz de Arracuca y Reiki, vamos a sortear aquí dos cupos, uno para hoy, ya, y para el martes que viene hacemos la otra, dos plazas, para que sepan y puedan regar la voz a quien quiera estar, y vean ustedes las condiciones de las inscripciones, cuánto es lo que se da, cuánto cuesta, cómo se paga, qué beneficio trae, qué hora es el pénsulo, ahí está todo el pagamiento, y como alguien dijo por aquí ya, es un curso maravilloso, es el reiki que yo practico, el que yo hago, el que yo siento y el que yo vivo, es mi estilo, diríamos, no es un estilo mejor ni peor, sencillamente hay muchas formas de aprender reikista, este es otro más. Bueno, vamos a comenzar, el tema de hoy, como se había dicho ya, programa personal de sanación, programa personal de sanación. Este es lo que nosotros llamaríamos el auto-reiki, el auto-tratamiento. Aquí en Venezuela, en Caracas, hay una maestra que se llama América Zamora, que es persistente, todo el tiempo está diciendo, o hablándonos, recordándonos del auto-reiki. Yo me hago reiki todos los días, es una campaña que ella maneja, ella maneja eso. Aquí hay varios maestros de reiki, ¿no? Aquí están hablando Maribel, está hablando Nancy del Valle, que también es maestra ya, Concepción. A ver, Concepción, para practicar cualquier variante de reiki se debe tener el tradicional de sui, no, no, no. El tradicional, el reiki tradicional de sui, nosotros lo damos gratuito aquí, es la forma más simple de reiki. El reikukei, es un estilo de reiki occidental muy importante, vean la enciclopedia de reiki, es muy importante, es un reiki muy dinámico, muy explosivo, muy, muy actual. Tiene una formación, tiene una base teórica del tibet, formación tibetana, evidentemente. Es el padre del reiki occidental, tiene mucha influencia en todo el reiki, pero a la vez ha sido enriquecido a través de mi aprendizaje. Lo digo abiertamente, ¿no? No, no hace falta. Yo puedo aprender reiki y reiki sin tener que aprender otro más. Puedo aprender tradicional solamente y no tendré que aprender reiki. Puedo aprender reiki tibetano y no tendré que aprender ninguno más. Son estilos diferentes. Ah, para hacer karuna, para aprender reiki. ¿Ya? Entonces, perfecto. Programa personal de sanación. Ustedes deciden, ¿eh? Yo voy a responder siempre, aunque a veces la respuesta vaya contra mi negocio, diríamos. Este material que estamos trabajando hoy va a ser también grabado para ponerlo en los post caps en el Radio Dragón, en Dragón Radio, que lo maneja genialmente el maestro español, el maestro de Benidorm, Juanma Fernández. Así que también este material va a ser compartido por los post caps, que es la nueva línea de trabajo de Dragón Rojo. Un trabajo genial para que la gente pueda escucharnos también en la comunidad de su radio, de su Juanma, de su PC, de su teléfono. ¿Dónde quiere estar? De forma agradable. Nada más, el maestro Juanma es un gran editor, en la adorna le pone música, le hace introducción. Un trabajo muy lindo, de mucha dedicación, el cual yo agradezco aquí públicamente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por el Gokai. ¿Me acompañan? Me acompañan todos, ¿verdad? Lo que quieran hacerlo. Principio Reiki, ¿sí? Manos en gacho, por favor. Principio Reiki, el método secreto de invitar las bendiciones. La medicina espiritual de muchas enfermedades. Por hoy solamente sin ira, sin preocupación. Haz tu trabajo con aprecio. Se mueble con toda la gente. Por la mañana y por la noche. Con las manos unidas en plegaria. Piensa esto en tu mente. Canta esto con el método Sui Reiki para cambiar tu mente y cuero para mejor. El fundador, Mikao Sui. Muchas gracias. Bueno, aquí, como muchos están aquí por primera vez, el Gokai es los cinco principios, es nuestros preceptos fundamentales para hacer el cambio de conciencia. Y fíjense en detalle que solamente se refiere al día de hoy. Solo por hoy. Porque el ayer no existe y el mañana tampoco. Solo podemos ocuparnos hoy. Solo podemos hacer hoy. Solo podemos corregir hoy. Solo podemos comenzar a hacer, a realizar, a soñar, a cambiar mi mundo hoy. Solo por hoy. Bueno, ya después sería manejar correctamente las emociones y vivirlas. Porque algo me están diciendo mis emociones. Por qué se manifiestan, contra qué se manifiestan, qué hace que se disparen mis emociones. También trabajar la ocupación y no la preocupación. Solo por hoy me ocupo. Me ocupo en lo que tengo que hacer. Me ocupo en las soluciones de los problemas. No me enfoco en los problemas. No hago nada con el problema. Debo trabajar con las soluciones. Solo por hoy trabajo con duro y con aprecio. Con la mejor calidad, con el mayor esfuerzo, dando lo mejor de mí. Solo por hoy trabajo duro y con aprecio. En mí es donde puedo trabajar realmente. Y solo por hoy soy agradecido. Agradecido por la bendición de la vida. Por este regalo increíble que es el estar aquí. El haber nacido, el haber compartido, el haberme enamorado, el haber despertado, el haber soñado, el haber trabajado. El estar aquí. Toda la regalía que conlleva esta existencia, esta encarnación. Entonces, los principios Reiki son para eso. Para tomar conciencia de lo que debemos hacer en el día a día. Más allá de la práctica de Reiki como tal. Incluidos intrínsecamente la práctica de Reiki. Así que para ser buena persona, podemos aplicar los cinco principios. Para ser un buen reikista, hagamos Reiki con los cinco principios aunados. Y aplicando los cinco principios, ¿dónde? En mi vida. ¿A quién? ¿Para quién? Para mí. En mí. Yo soy el cambio que quiero para el mundo. Nos dijo Mahama Gandhi. Lo decimos en japonés para levantar la frecuencia del mantra. El fundador, mi cabo soy. El creador de Reiki. El padre de lo que, de esto que estamos practicando, practicando, de esto que estamos viviendo. De esto que nos hizo cambiar la vida. Gracias a mi cabo soy. Aragató tomodachi. Usui mi cabo. Sensei. Vamos a comenzar con frases. La frase del día. La frase del día dicha por un maestro soy. El reiki cura enfermedades y te libera de la depresión, la debilidad y el miedo, la indecisión, el nerviosismo, la decepción y otros problemas derivados de los malos hábitos. Mi cabo soy. El reiki nos cura. ¿De quién nos cura el reiki? De enfermedades. Y nos libera de la depresión, la debilidad, el miedo, la indecisión, el nerviosismo, la decepción y otros problemas derivados de los malos hábitos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aparte de practicar Reiki, aparte de aplicar los cinco principios. ¿Qué hay que hacer? Aplicar buenos, tener buenos hábitos. ¿Por qué aparece la depresión? ¿Por qué aparece la debilidad? ¿Por qué aparece el miedo? ¿Por qué aparece la indecisión? ¿Por qué tenemos nerviosismo? ¿Por qué nos decepcionamos por los malos hábitos? Vamos a confiar. Vamos a tener certeza de la existencia. A estar en agradecimiento, en compasión, en confianza. Confiando en mi prójimo, amando a mi prójimo, permitiendo que mi prójimo no me sirva, sirviendo a mi prójimo. Siendo buena persona, haciendo una buena acción al día. Pero esta buena acción tiene que estar hecha sin IVA, sin ningún interés, sin ningún valor agregado. Solamente por el placer de hacer una buena acción, una sola buena acción. Eso pide el budismo, hacer una buena acción al día. No te acuestes sin haber hecho una buena acción. Nos piden una buena acción. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Pero una buena acción de porque sí. Como dice Diana, una acción sin retroactivo. Y increíblemente, aun cuando se haga así, dar sin miramiento, entonces vamos a tener mucha abundancia. Se manifestará. Un ser rey que cura enfermedades y te libera la depresión, la debilidad, el miedo, la indecisión, el nerviosismo, la decepción y otros problemas derivados de los malos hábitos. Por tanto, el rey que coadyuva a tener buenos hábitos. Y entonces, no nos vamos a deprimir, no vamos a sentir debilidad. El miedo, ¿por qué si estoy en amor, en decisión? Voy a hacer algo, aunque me equivoque. Y si me equivoco, ya sé que así no era. Hago otra cosa. ¿Merviosismo por qué? Falta de confianza en mi persona. Decepción. ¿De qué? No tengo una peronada, por lo tanto no me puedo decepcionar. A enfocarnos en el presente. Así que para allá vamos, ¿no? Cada uno de nosotros viene a esta existencia con un conjunto único de cualidades personales, que incluye actitudes con P, de ser acto, de capacidades de acción, que se puede desarrollar en destrezas y habilidad. También hay situaciones que nos afectan, o nos pulen, ¿no? O nos nutren. Al igual que el timón de un bote, lo que escogemos en la vida determina qué dirección tomaremos y qué posibilidades exploraremos y desarrollaremos. Cuando nos confrontamos con las dificultades, al igual que con las oportunidades, es la forma cómo las manejamos. Lo que determina cómo nos puede afectar o cómo nos puede impulsar. Así que, en sí la dificultad no es mala. En sí una oportunidad no es buena. O sí, es como actuemos tanto ante la dificultad como ante la oportunidad. La dificultad me puede fortalecer. La oportunidad me puede impulsar. Así que todo depende de mi accionar, de cómo yo actúe ante la dificultad y la oportunidad. Así que es importante utilizar nuestra habilidad para escoger sabiamente. Una vida bien vivida es una vida de crecimiento, de sanación y desarrollo. Y Reiki es una de las formas más simples, más cómodas, más espíritas para alcanzar lo que la gente llama iluminación. Yo preferiría el crecimiento personal, autónomo. Yo ser una persona autónoma, donde esté en confianza, en compasión y en certeza, en convicción. Cuando miramos nuestras vidas en el pasado, es fácil volver al punto en que hicimos una escogencia o elección que tuvo un poderoso efecto o donde nuestra vida nos transformó en lo que somos. Nosotros podemos decir aquí, ¿cuándo tú aprendiste Reiki? Y yo, que aprendí Reiki en el 99, para mí es un parte de agua. Yo soy un Rafael antes de Reiki y soy un Rafael después de Reiki. No porque Reiki me haya cambiado como una varita mágica, sino porque comencé a tomar conciencia de mis capacidades, de mis actitudes con fe, de mis posibilidades, de mi potencialidad pura, manifestada. Y crecí, 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 y sigo creciendo. Y seguro, como Marivinha también, que ya lo afirma, muchos de ustedes también les pasó lo mismo. A mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida totalmente. De estar así a estar así. Plenamente, totalmente. Cambié. Y seguimos cambiando. Y nosotros cambiamos con el Reiki. Y nosotros cambiamos al Reiki también. Mercedes, Adonai lo confirma. Mercedes lo confirma. Diana seguro lo confirma. Todos lo confirmamos, mucha gente lo confirma. Pensando en nuestras pasadas... Déjenme ver dónde estaba... Ajá. Pensando en nuestras pasadas escogencias y hasta dónde nos han llevado, es posible aprender y aumentar nuestra habilidad para escoger. También lo confirma Glenda y Angelar también lo confirma. La vida está llena de muchas posibilidades. Y es importante saber que algunas veces son las decisiones más difíciles las que nos traen mayores beneficios. Y es importante saber que algunas veces son las decisiones más difíciles las que nos traen mayores beneficios. Yo lo confirmo también. Si usted está enfermo de alguna manera, o si está experimentando una parte de su vida que es menos de lo que desearía, sepa que es posible cambiar, sanar y crear la clase de vida que usted desea. Si usted quiere algo de esto. Si quiere cambiar. Si se permite cambiar. El problema está, como decía Einstein, que mucha gente quiere resultados diferentes haciendo las mismas cosas. La decisión puede cambiar radicalmente tu vida. Y para mí, la decisión de aprender Reiki fue una decisión muy complicada, muy difícil. De hecho, me costó mucho trabajo llegar a los maestros. Tuve que sancajear, como decimos muchos, cantar mucho, ¿no? En mi país. Estaban a miles de kilómetros de mi ciudad. Y viajando con dificultades. Pero la dificultad es nuestra maestra, en general, ¿no? Y eso nos fortalece. Eso nos hace tener constancia, poder de entrega, dedicación, perseverancia. Y valoramos aquello que por lo cual nos esforzamos. El universo está siempre balanceado. Un problema, dificultad, o una situación desafiante. No existe hasta que existe la solución en el mismo momento. Presten atención. Así que cuando el universo nos pone un problema, una dificultad, un desafío, aparece. ¿Saben por qué? Porque ya la solución está ahí también. No aparecen problemas sin solución. Aparecen juntos. Hay muchos problemas en el universo y muchas soluciones también. Y aparecen juntas. Deténganse. Miren alrededor. De alguna forma poética de decirlo, ¿no? América, diríamos. Allí también está la solución. Hay una ley de la mente, una ley de la vida que es muy importante comprender. La definición de un propósito mantenido a través del tiempo siempre produce resultados. La gente me ve hoy y me dice, Rafael, tú sí tienes suerte, ¿no? Definitivamente no conocen mi camino. Permíteme hablar de mí, ¿eh? Para graficar esto. Hoy, hoy tenemos una comunidad poderosa. Hoy somos referencia. Adiós, gracias. Un trabajo constante, concienzudo, dedicado, permanente. Siempre lo no es de mejorar. Nada viene por casualidad. Así que, cuando uno tiene un trabajo mantenido en el tiempo, siempre van a aparecer los resultados. La constancia, la perseverancia, la dedicación, la entrega, el amor que uno le pone a las cosas. Nada es por suerte. Nada es por casualidad. Bienvenida, Gladys. Bienvenida. Muy buenas noches. Este es el más importante concepto en que debemos enfocarnos, en términos de sanación personal y realización. Si quieres sanar, necesitas formar con esto un propósito, mantenerlo con pasión y estar allí hasta que la sanación se haga realidad. ¿Por qué decimos esto? A partir de la terapia de Reiki, por ejemplo, de la sanación de cualquier tipo. La gente quiere que en una sesión de Reiki se te quiten 30 años de enfermedad. Y sí puede pasar, pero no es lo que podemos esperar que pase. ¿Cuántas sesiones son necesarias para sanar? Me acuerdo cuando yo aprendí Reiki, los primeros años que yo aprendí Reiki a finales de los 90. No, de 4 a 8 sesiones, de 4 a 8 sesiones. ¿Por qué de 4 a 8? ¿De dónde sacarían ese número? Aquí hay mucha requita viejo, ¿no? Saben que era así, ¿no? De 4 a 8 sesiones. Hacemos 4 sesiones en días continuados y después 2 semanales hasta 8. Listo. Yo he visto con una sesión, he visto con 5 sesiones, con 3 sesiones, con 2 sesiones, con 10 sesiones, con 50 sesiones. Pero no sabemos cuándo se va a ocurrir, no sabemos, de verdad. Realmente, no manipulemos el mercado. No sabemos cuándo va a ocurrir. Yo me hago Reiki, yo practico Reiki todos los días. Y estoy cada vez que si sigo así voy a tener que comprar pañales y un tetero. De verdad, me siento muy bien. Muy bien. Yo fui de por ciento de alto rendimiento y todos los dos se me quitaban. Hay que ocuparse en vivir, ¿no? Así que lo más importante es la constancia. Cuando tú dices, Iris, cuando a Iris le enseñaron que eran 7 terapias seguidas. Bueno, también, era esa la forma. Pero no hay un número, créanme que no hay un número. Constancia. Yo me hago Reiki sin expectativa. A mí me preguntan mucho, me llaman por teléfono, me escriben correo, me mandan WhatsApp, por todos lados. Este, tengo tal patología, ¿dónde me pongo las manos para sanar esta patología? Yo no sé. ¿Cuántas terapias son? No lo sé. ¿Qué tiempo me hago Reiki? No lo sé. Reiki es una, es un trabajo espiritual. Dejemos que la fuente se manifieste. Que la debilidad haga. Que tú y la debilidad interactúen. El paciente me refiero. En este caso, cuando soy paciente soy yo, también hago mi parte. A mí no se me corta nada. No se pregunten además, ¿se le corta a alguien la señal de audio? No se corta, confirmado por Barriviño. El sonido no está bien, el sonido está bien. La mente es como un imán. Escuchen esta parte también, presten atención. La mente es como un imán. Atrae lo que piensa. Por ahí dice, por ahí una frase que me gusta mucho, eres lo que piensa. Lo creído es lo creado. Revisen, a ver, yo confirmo estas dos frases. Somos lo que pensamos. Y lo que yo creo, lo creo. Lo creído es lo creado. Así que, presten atención. la mente es como un imán. La mente es como un imán. Atrae lo que piensa. Mientras más fuertes son los pensamientos, mayor es la traición. Si quieres sanarte a ti mismo o desarrollar alguna cualidad positiva, es importante aclarar qué es lo que vas a hacer. Cuando ya tienes definido ese pensamiento, atraerás todos los recursos y personas que creas para crear los resultados que deseas. ¿Se dan cuenta? Yo, a través de mi propósito, yo quiero trabajar, aprender Reiki, quiero sanarme con Reiki y me aboco a trabajar, a desarrollar mi propósito. Y entonces, como que el universo se pone, compila para favorecerme. A todos nos pasa, Marivinha, ¿no? Todos tenemos talentos especiales. Todos tenemos talentos especiales. Cualidades, gemas de gran valor, que no estamos plenamente expresando o no del todo. No creemos en nosotros, no confiamos en nosotros. Porque me estoy comparando con aquel. Imagínense que yo me compare con Pavarotti. Yo no sé cantar, me voy a frustrar, y yo me compare con, con, con el corredor de velocidad, con un futbolista, con Messi. Yo no juego a fútbol como Messi. Yo no, yo no corro como Usain Bolt. Yo no nado como, yo no puedo nadar como Jan Torr. Yo no puedo ser un actor como Tom Cruise. Yo no puedo, yo, ajá, pues entonces me voy a frustrar. Me frustro. Ajá, pero yo, toda esa gente que mencioné, no hacen lo que yo hago. No, yo no podría correr, no podría correr como Usain Bolt. No podría cantar como Pavarotti. Definitivamente no. Yo puedo mandrizar como los monjes tibetanos. Y soy genial. Cuando descubrí que podía mandrizar, me encanté, me encanté conmigo. pero yo era, yo era niño cantaba. Y perdí, cuando cambié la voz, me perdí. Me puse un tono muy grave. Soy muy bajo en el tono. Pero puedo mandrizar. Genial, descubrí mi parte. Y recuerdo una vez, hace unos años, acá en Maracaibo, conocí a un director de coro que me escuchó hablar, me dice, no, no, tú tienes que venir a mi coro. Yo a tu coro, sí, para que me hagan las terceras voces, los fondos, los graves atrás. De verdad que no tenía tiempo. Ya había pasado mi época jugada de cantante. Yo soy un cantante frustrado porque todos somos únicos y irrepetibles. Cada cual tiene habilidades distintas. Por eso lo decía, Usain Bolt, Pavarotti, ya Pavarotti murió, no importa. Los que mencioné, Messi, no hacen lo que yo hago. Yo no hago lo que ellos hacen, seguro que no, pero ellos no hacen lo que yo hago. Yo también tengo cualidades y exploto a las aguas, a las manifiestas, a la máxima potencia. Trato de hacerlo. Sí, yo canto muy bien, Diana, de verdad, yo canto muy bien. Los que se escuchan mal, la gente no me escucha bien. Yo canto, yo canto, yo canto, a mí no importa, pero no canto técnicamente bien. Sin embargo, a mis hijos y a mi esposa, yo canto canciones de cuna cuando los niños pequeños cuando les cantaba para dormir y ese psicólogo yo los arrullo. Sí, soy soprano, soprano principal, soprano fundamental. Y vos los arrullas, dice. Nacimos en este planeta para completar un propósito y este propósito es descubrir nuestra verdad. Quienes somos, qué nos hace único, tomar posesión de esta preciosa parte de nosotros mismos y expresarlo al mundo aparte de cualquier situación que en su vida se encuentre. Es posible cenar y mejorar su vida de una manera definitiva. Así que podemos explotar nuestras capacidades latentes. Tengo que descubrir en qué soy bueno, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que yo disfruto máximo y me sale bien. Hola, Carmen, triple diez. Bienvenida. ¿Qué es lo que yo hago que disfruto y me sale bien? Revisen. ¿Qué hacen ustedes que a la vez que les sale bien lo disfrutan? ¿Qué es lo que es? A ver, pueden decirlo. Mariviña dice que el reiki lo hace, lo hace bien y lo disfruta. ¿Qué tienen que hacer Mariviña? Ser reikista, ser reikista, terapeuta, maestra, dedicarse a eso. Enseñar. Carmen y Pitalúa dice que lo que le gusta a ella es enseñar, lo disfruta y lo hace bien. Mariviña dice tachí, lo hace, lo disfruta y lo hace bien. Bueno, tengo que dedicarme a eso porque eso es lo que me va a dar dinero a mí. Hablando de la parte económica que está indistiblemente ligada, Diana al tachí, Nancy dice que enamorada de la reconexión, Diana al reconexión, ve que ahora empiezan a parecer que hago varias cosas bien. Hacemos varias cosas bien y las disfrutamos. Si la hago bien y la disfruto, tiene que generarme ganancias. Diana también en la acupuntura. Gladio le gusta enseñar. Por ahí está la cosa. Hagan lo que le gusta. Disfrútenlo. Y eso, a la larga y a la corta, va a traer dividendos. Se va a manifestar en prosperidad. Créanlo ustedes o no. Se gusta escuchar a mí también. Pero eso no te va a dar dinero. Sí, te va a dar dinero. ¿Ve? Diana me puso un ejemplo y ahora cuando le dije eso, me di cuenta que sí te va a dar dinero. Porque estamos hablando de prosperidad, sanación integral. porque estoy haciéndoles redescubrirse. Estoy haciendo que se descubran, que se den cuenta de lo brillante que son, de lo buenos que son. Y eso se va a manifestar definitivamente. Y eso va a provocar abundancia, prosperidad a todo el que esté aquí, no solamente a mí. Créanlo, que es una poderosa herramienta de sanación y crecimiento. ¿Quién lo duda? Yo no lo dudo, por supuesto. Hay gente que lo duda. Esta energía viene de una fuente espiritual suprema y debido a esto, siempre crea mejores resultados. Puede ser usado para sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y también nos puede guiar a través de la vida. ¿Cierto? Reiki nos guía. A mí me guía. ¿Alguno de ustedes el Reiki lo guía? Cuando alguien me... Yo no sé decir... A mí me gustan las explicas. Los que me conocen saben perfectamente que no me gusta etiquetarme. Pero cuando me obligan, yo voy a la televisión, voy a la radio. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Cómo te presentas? Maestro del Reiki. Reiki doka. Reiki doka, ¿no? Yo soy un Reiki doka convencido. Soy reconector, soy recoterapeuta, soy médico chino. Soy, no. Practico estas cosas, no soy nada de eso. Pero si me obligan a definirme, Reiki doka. Para mí el Reiki lo integra todo. Es el gran, el gran aglutinador en mi persona. Soy piramidólogo, soy resistecista, soy reflexólogo, pero soy un Reiki doka. Enamorado de Reiki. Reiki fue, para mí, el catalizador. Y defiendo Reiki a capa y espada. Amo Reiki. Vivo en Reiki. Vivo de Reiki. Vivo para Reiki. Vivo para que Reiki se expanda. Para que esta bendición llegue a todo lo demás. De correyquista, de la pauta reikista de todo. De correyquista, ¿no? Buenas noches, Rosalía. Bienvenida, maestra. Nos puede ayudar a desarrollar talentos latentes y aumentar la calidad en todo lo que hacemos. Si lo que desea esa nación y desarrollo personal, si todavía no lo ha hecho, tome una clase de Reiki. Vaya a un curso de Reiki. No se ponga a decir o a repetir lo que leen por ahí, lo que escuchan por ahí. El Reiki es diabólico, el Reiki es demoníaco, que Reiki es una manipulación, que Reiki es mentira, que Reiki es perfecto placebo. Usted decide. Pero vaya a una clase de Reiki, vaya a un curso de Reiki, reciba una terapia de Reiki. Y después hablamos. Dice Roberto Piñón, un saludo, maestro, bienvenido. Él es reikiano. A mí no me gusta el término reikiano, Roberto, por la terminación. Reikista, reikiano, reiqueño. Hay que tocar, hay que saborear, hay que probar, hay que experimentar, como dice Carmen, para poder tener una opinión personal. No dejarlo que diga lo que quieran, pero siempre que, para tener una opinión. con esos términos, terribles los términos. Aquí una, yo presenté una discusión entre uno defendía reikiano y otro reikista. Y había la élite, hubo un tiempo, Roberto, ¿tú acuerdas de esto? La élite de Reiki, la élite mundial, en habla hispana, decía que el término correcto, el término elegante, era reikiano. Y entonces, el vulgo, el vulgo, los pueblos de la tierra, se llamaban reikistas. Y fue así. Y estaba una vez en una conferencia, y salió el debate esto. Reikista, reikiano, reik... No, porque reikiano es más elegante, es el término aceptado, el primero que surgió, porque eso de reikista, eso suena a bajo, bajo fondo. Y aquello se puso ridículamente agresivo. Y yo me paré yo siempre he sido un coño de madre. Me burlo, me burlo, me burlo, porque al final de cuentas, todos tenían razón. Ahora, yo escuché a uno reucerar de cien, no sé mucho, reiqueño, y parece horrible. Y digo, reikiano, a mí no me gustaría reikiano por la terminación, ¿no? Y se reió, se distendió, y no tiene importancia. Practicante de reiki, fíjense que yo siempre tomé la decisión de decir, bueno, para no entrar en ese debate absurdo, practicante de reiki. Seamos practicantes de reiki, y punto. Somos practicantes de reiki. Porque trabajamos con reiki, con energía, energía se llama reiki. Johnny De K le decía reikiano, ¿no? Y Johnny De K habla portugués, hermano, el marzo brasileño. Pero se puso en el habla hispana, reiki, que suena, fue terrible, terrible. Gracias, hermanito, gracias, Roberto. Roberto Carlos Piñón, maestro uruguayo, de los primeros con los que compartimos, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Un abrazo, hermano. ¿No te gusta practicantes de reiki? Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta practicantes de reiki? Sí. Y yo los titulo, sí, practicantes del primer nivel de reiki, practicantes del segundo nivel de reiki. Para desarrollar su propio programa de autosanación con reiki, es importante tomar un poco de tiempo y probar diferentes técnicas. En reiki se enseñan muchas técnicas, hay muchas técnicas en reiki. Y si aprende reiki, en reiki, por ejemplo, se van a dar cuenta que le vamos a enseñar alrededor de 40 técnicas japonesas. Y vamos a enseñarle como 30 más de reiki occidental, agregados, posteriores, ¿no? Así que van a tener, no sé, 70 técnicas, 70, 60, 70 técnicas, 80 técnicas de reiki. Y usted va a ir, no puede aprenderlas todas ni practicarlas todas, sencillamente va a ir probando la que a usted le guste, la que se sienta más efectiva, la que más le, más vibra le dé, más feeling le dé. Así que por ahí anda la cosa, ¿no? Por eso desde aquí, usted va a probar diferentes técnicas hasta que encuentre la suya. Hay que elegir, siempre hay que elegir, siempre. En cuanto lo haga, esté pendiente de los resultados y observe si la técnica lo está conduciendo a su meta, a lo que usted quiere. Dice Ángel 7, ¿valdría el término reiki sanador? ¿Sanador reiki? ¿Sí? ¿Se reiki sanador así en ese orden? ¿Reiki sanador? ¿Sanador reiki? ¿Sí? Se podría Ángel 7, pero muchos reiki no están de acuerdo en que los llamen sanadores, ni curanderos, terapeutas cuando mucho, terapeutas de reiki. Y entonces hay escuelas por ahí, hay escuelas, fundaciones, en que separan lo que es un reikista de lo que es un terapeuta de reiki. Porque el terapeuta de reiki es un reikista profesional. Y el reikista es el que no es terapeuta. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? A mí una vez un cura católico que conocí, que empezamos a conversar y te cambié la información, me dice, ¿y por qué tan esa locura de ustedes, esa locura de ustedes en reiki, tantos estilos de reiki, tanta forma de nombrarse, tanta, tanta, tanta contradicción en ese reiki y tú vienes a decirme que el reiki es bueno? Sacerdote de la iglesia católica, un cura. Y yo me burlé de él. Siempre me sale el diablito adentro y le digo, tú eres sacerdote cristiano. Tú, tú eres de la iglesia católica, la iglesia católica apostólica romana. Yo conozco a un ser especial en la historia de la inmunidad que se llamó Jesús, Jesús de Nazaret, conocido también como Jesús el Cristo. Y tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, 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 claro. Bueno, a partir de Cristo hay un montón de religiones, ¿no? la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa y en los evangélicos ni se diga, ¿no? En el catolicismo también hay divisiones. En la protestante hay muchas divisiones. En la, en la, ya en la, en la iglesia rusa o la ortodoxa, la ortodoxa rusa, la ortodoxa turca, no sé, hay un montón de divisiones y todo parte de una sola enseñanza. La enseñanza de Jesús. ¿Se dan cuenta? Así también, María César, que no le digan brujos se ofenderán. Bueno, es que el reiki también es magia, el reiki también es espiritismo. Yo me acuerdo que yo le decía a gente cuando se ponía belicoso con reiki, yo decía, reiki es una forma de espiritismo japonés. Y a la gente no le gusta, cuando digo espiritismo es espiritual, es magia y es amor, es Dios manifestado, ¿verdad María José? En realidad. Manejamos el mundo del más allá, del más acá. Manejamos todas las energías. Entonces, vamos a definir esto bien claro, ya después aprenderemos el sistema. Si son reikistas, ya saben, si son reikianos, si son practicantes de reiki, no, yo me fui, dije, la que está en Constantinopla, que es la griega, ¿no? Ortodosa griega, que la sede está en Constantinopla, Diana. Sí, está allí la sede, ya no es Constantinopla, ¿cómo se llama ahora? Antes fue Constantinopla, ¿cómo se llama la capital de Turquía? Allí hay también ingleses cristianos, a griega, ortodosa griega. Se me olvidó la capital de Turquía. No me acuerdo. Pero también está la ortodosa rusa, ¿eh? Así que no se preocupe, vamos para allá. Entonces, de esta manera, no, de eso, Sofía, la capital de Bulgaria, de Estambul, gracias, Leonardo. Budapest de Hungría, Estambul. La pegó Leonardo Colque, el maestro chileno, ¿cómo se llama? Del desierto de Atacama. Estambul, Estambul. Áncara, Ancara, Ancara la capital, Dice, ¿verdad? Pero cuando yo decía Constantinopla, me refería a Estambul, el nombre actual de Estambul, la capital de Turquía, Leonardo, para que aprendas, ahí te pega, aprendas, no te olvides, es Ancara. Gracias, Dice, ganó Dice. Entre todos podemos, ¿verdad? Entre todos podemos. Gracias, gracias, gracias. Pero me estaba refiriendo a lo que dijo Leonardo, que yo me acordaba el nombre viejo, cuando mi nombre es Estambul, la capital de Turquía, Ancara. Bueno, también está la iglesia de Armenia, ortodoxo de Armenia, distinta a la rusa, no, es un rollo por ahí, es un rollo, es un rollo por ahí. De esta manera desarrollará un método personal de sanación que es el correcto para usted. Así que, la forma en que yo hago Reiki es diferente, seguro, a la de Adonai, es diferente a la de Nancy, es diferente a la de Diana, es diferente a la de Carmen, seguro. ¿Cuál es mejor? Todas son buenas. Que cada uno desarrolle su estilo, su forma de serlo. Todas son buenas. Y en eso radica también el respeto entre los practicantes de Reiki. Cuando yo comparto con Adonai algún día, será, estaré por allá o él estaba por acá, yo veré que hace cosas diferentes a mí. Y yo haré cosas diferentes a él. Y yo miraré lo que hace él y me trataré de copiar y él sí copia de mí. Porque para eso es también aprendizaje por mirar, por copiar, reproducir, ¿no? No sé. Punto. Lo que pasó con el cura que no terminé es que decía, bueno, fíjense bien, tú dices que Reiki tanto, tanto tipo de Reiki, cuántas religiones hay a partir de Jesús de un solo hombre. Así que, el problema no está en la religión, no está en el Reiki, sino en los humanos que siempre se agregan, siempre se paran, ¿no? Cuando usted defina esto y cree su propio método personal, eso va a seguro aumentar su resultado. Hay muchas formas de usar Reiki y me gustaría presentar algunas ideas y técnicas que son poderosas y efectivas. En Ragu Kair Reiki le presentamos un montón. Yo soy el maestro de Ragu Kair Reiki de la comunidad, es mi principal estilo, practico otros estilos, pero este es el fundamental y hemos ido aglutinando otra vez, en el mismo estilo hemos ido sumando aquello que nos sirve. Así que yo les digo abiertamente que en el Ragu Kair Reiki vamos a enseñar que nosotros practicamos, está todo lo bueno que hay en Reiki hoy. Que conocemos, ¿no? Por supuesto. Está lo de Reiki japonés, está lo de Ragu Kair original, está lo de Reiki tibetano, lo de Karuna, lo de Teramai, lo de Egipcio, lo de Chambala, todo lo bueno que hay por ahí. Yo lo traigo a Ragu Kair porque eso me permite a mí Reiki, Reiki me permite aglutinar. Así, Ángela, la doctrina no se para, ¿no? Así que dejamos de ser sectarios. Saludos, Estela, buenas noches. Así que yo les invito a hacer el curso de Ragu Kair donde vamos a aprender mucho allí, seguro. El Reiki nos une y las diferencias nos unen. Por eso que el eslogan, Ángela, el eslogan de la comunidad, ¿sabe cuál es? ¿Quién me dice cuál es el eslogan de la comunidad? Unidad en la diversidad. Las diferencias nos unen. Unidad en la diversidad. Eso es correcto. Adriana, deja a Adonai, que Adonai es un trasnochado. Bueno, no es el único, ¿eh? Aquí también está Nancy. Son gente que yo les tengo en alta estima. Yo tengo un altar, tengo a varios aquí. Los españoles, estos, los tengo en el altar. Gente increíble. Son la gente del futuro. Les puedes preguntar ya por mañana en España, ya están en el día de mañana. A esta gente si le, Diana, un secreto, a esta gente si le gusta lo que yo digo por acá. El uso de auto-tratamiento es una parte importante de cualquier programa de sanación con Reiki. Tome usted entre 15 y 30 minutos diarios para hacer su propio tratamiento con Reiki. Puede ser un tratamiento completo usando todas las posiciones de las manos o puede usar el escaneo o biocen para tener que al escaneo y tratar solo las áreas a las que está siendo guiado. El Reiki intuitivo, el Reiki Ho. Gracias, Nancy. Gracias, Adonai. Gracias a todos. Ustedes son muy gentiles siempre. Mientras hace Reiki su vibración puede subir un poco y si esto ocurre permítese contemplar las diferentes actividades o sensaciones de su cuerpo, de su vida, revícese. Al hacer esto verá nuevas actitudes que se desarrollan frente a usted, a los eventos de su vida, cómo va a actuar de forma diferente a partir de ese momento porque usted va a cambiar energéticamente y tendrá nuevas ideas, ideas creativas de cómo manejar toda situación. Va a cambiar su forma de ver el mundo va a ser mucho más receptivo, mucho más asertivo, mucho más decidido, mucho más certero, mucho más confiado, mucho más compasivo a través de la práctica personal. Por eso que la maestra América Samora insiste tanto, siempre, yo me hago Reiki todos los días, yo me hago mi alto Reiki, practico Reiki todos los días. Efecto de un trabajo Reiki, de una terapia Reiki, de un tratamiento Reiki, de una autoterapia Reiki. Equilibrio de las energías, desarrollo de la conciencia, aumento de la energía vital, curación de todo el ser, acción sobre las causas de las enfermedades, aumento de la creatividad, liberación de las emociones, relajación de las tensiones. Ustedes sabían esto, todo esto va a ser Reiki, si lo sabían, los que no conocen Reiki, esto brinda Reiki en principio, va mucho más allá. Pero esto es lo que busca la gente, es algo increíblemente fantástico. Ahora, esto se manifiesta per se, sin que usted haga nada, solamente haciendo Reiki, poniéndose las manos, es importante, es importante recibir tratamiento de otros, es importante recibir tratamiento de otros y de hecho, es lo mejor que puede hacer para mantener su propia energía fuerte. Podemos desarrollar un plan de alianza de sanación, así que es importante que yo me haga autosanación, el autotratamiento, me hago Reiki todos los días, yo a mí mismo, pero también es importante recibirlo de otros, permitirnos que otras personas nos pongan las manos, que otras personas nos envíen Reiki donde sea a distancia, es importante. Podemos desarrollar un plan de alianza de sanación, para hacer esto, encuentre a alguien en quien usted crea o confíe y que tiene, y que también tiene asuntos personales, para sanar, así que, vamos a intercambiar, tú me haces Reiki a mí, yo te hago Reiki a ti, free, ah, buenísimo, hasta Ramos Plata, los maestros que sintonizan siempre nos resintonizamos, por supuesto, también, esa es la ventaja entre maestros, toda sanación es una sintonización y toda sintonización es una sanación. para hacer esto, disculpen, vamos a hacer los requisitos, reúnanse por lo menos una vez a la semana para intercambiar sesiones de Reiki y compartir los cambios observados desde la última vez que se reunieron, para ir valorando, formalicen un acuerdo entre ambos de apoyo mutuo y juntos, para juntos encontrar la forma de lograr la sanación, asegúrese de compartir todo y mantenerlo estrictamente confidencial, use toda su imaginación y creación para resolver y lograr sus metas. Durante la semana tomen un tiempo para enviar Reiki a distancia el uno al otro, se puede llamar por teléfono si surge algo importante. La colaboración, la interacción, el intercambio entre practicantes de Reiki, entre Reikianos, entre Reikistas, entre Reikeños, entre Reikidocas, entre gente que ama la sanación con Reiki, entre los terapeutas Reiki, ¿eh? Como quieren decirlo. Estas reuniones deben ser tomadas seriamente y es importante enfocarse en lo que queremos lograr. Es un proceso muy poderoso que trae progresos profundos y significativos de sanación. un proceso que aceleraría la sanación es ir en contra del asunto un proceso que acelera la sanación es ir en contra del asunto y usar Reiki para sanar las energías y sentimientos que se van presentando. si usted tiene miedo de hacer algo hágalo y así va contra ese miedo. El miedo no es no querer hacer no temer hacer las cosas el miedo es no creer que pueda hacer las cosas por tanto lo voy a intentar y el valor sería entonces no vencer el miedo sino ir más allá de su miedo aun cuando sienta miedo hacer las cosas ese es el valor la valentía se dedica en eso en ir más allá del miedo ir sobre ese miedo el miedo es un reto que usted tiene que vencer este proceso restimula los sentimientos psicológicamente dormidos obligándolos a aflorar en la superficie donde fácilmente puede usar reiki para sanarlos o para liberarlos cuando usted enfrente su miedo va a tener traicardia va a tener sus duraciones se va a asustar va a tener se va a poner pálido frío va a aparecer en su cuerpo ese es el momento posterior en el cual usted se va a hacer reiki para ir sacando ese paradigma limitado coraje pero es muy poderoso tenga a su lado un amigo de reiki si es posible o si es necesario que también contribuya a eso yo voy a yo voy a tengo miedo de montar ascensores me voy a enfrentar a eso invito a un amigo practicante de reiki digo vamos conmigo a un edificio y en el hall en la planta baja en el recibidor me siento y que me haga reiki yo me hago reiki también para vencer el miedo hay técnicas para reprogramar la mente en la insac suho me hago reiki me hacen reiki vamos al ascensor me subí me dio un poco de miedo hasta que cargas llegué arriba me bajé en el piso 10 amé reiki otra vez me muevo a montar en el ascensor subo ya pasó salimos ya llegamos a casa amé reiki otra vez eso es un trabajo personal y así es con el nerviosismo con el miedo escénico con la autoestima con la falta de confianza con la falta de merecimiento mensaje suho sí el mensaje suho técnica de reprogramación de la mente también el mensaje suho primero el primer nivel la misma técnica para el segundo nivel seis equis chilioho reprogramación de la mente bueno ya está tienes miedo escénico vamos a enfrentar vamos a esperar tú harías una reunión o irías a una reunión para hablar en público con amigos inclusive con extraños no sé y me hago reiki reunión de los consejos de vecinos reunión en la escuela de mi hijo y ahí voy a hablar así la primera clase no tiembla ustedes ustedes pueden creer mira Estela tú puedes Estela tú puedes creer que yo era yo padecía de miedo escénico que yo llegaba a los lugares y no saludaba no por falta de amabilidad o de cortesía sino porque me ponía nervioso que mi voz escuchara que mi voz retumbara en la sala donde entraba tú puedes creer que yo padecía de ese miedo de dirigirme a las personas por temor a que sea un desplante a no ser entendido a no agradar y ahora hay que mandarme a callar ahora hay que mandarme a callar así que por aquí andan las cosas ¿no? el reto el miedo es un reto es una prueba de vencer para cerrar la conferencia el arte de reggae comienza con uno mismo trátate primero a ti y tu espíritu también se verá beneficiado entrena tu cuerpo y mente sigue el camino hacia tu interior y mejoras de cada día llegaste al mundo para alcanzar la iluminación y realizar tu ser interior Mikau Zui ¿qué ustedes creen? ¿está bien esto? volvemos a leerlo presten atención dice Mikau Zui el arte del reggae comienza con uno mismo trátate primero a ti y tu espíritu también se verá beneficiado entrena tu cuerpo y mente sigue el camino hacia tu interior y mejoras de cada día llegaste al mundo para alcanzar la iluminación y realizar tu ser interior y veremos esos miedos hagamos los requis manifestemos la realización alguna pregunta alguna pregunta vamos a hoy hoy este no vamos a tener autosanación y vamos a tener meditación porque Nancy eh Nancy Sandra Carabajal ha tenido un conveniente y quiero hacer el sorteo claro que si Estela claro que si Estela claro que si vamos a hacer el sorteo si saben lo que estoy hablando verdad gran sorteo o sea el primer sábado del mes que viene listo aquí yo les puse un ratito de enlace donde pueden ver todas las condiciones vamos a sortear dos dos cupos a ver que me preguntaron por aquí hola Martín el padre Martín ajá Ángel me dice que he sabido de una religión que se llama Sukio Magikari que hacen curaciones con las manos están ligadas con Reiki no no para nada el Magikari es una técnica japonesa también un sistema espiritual japonés nada que ver con Reiki surgió más o menos paralelo a Reiki en la época de Usui y está también acá en Occidente si he estado compartiendo con algunos practicantes Magikari y recibí sanación y compartí con un maestro de Magikari excelente es otra forma el padre Martín dice cuantas cosas avanzadas desconocidas para mí pensar que en 1989 solo me enseñaron símbolos de tratamiento de su nación gracias gracias a ti mi hermano si hay mucha información hay mucha información hoy otro sistema japonés de sanación es el Yorei el Yorei por supuesto también pero mira para sorpresa o alegría en Reiki Rakukei tenemos el símbolo Yorei Yorei y hacemos sanación con Yorei es uno de los aportes de Reiki Rakukei igual que la Antakarana un aporte de Reiki Rakukei igual que los símbolos tibetanos serpientes de fuego Rakukei y demás el Majikari no el Yorei forma parte de Rakukei ¿cuántas cosas tiene Rakukei? estoy enamorándolo bueno vamos a hacer Bajira para explicarle ya tienen el enlace para que puedan revisar todas las condiciones del curso porque vamos a dar dos plazas hoy vamos a sortear por un número por un número que van a van a adivinar ustedes el que diga el número primero ese se gana una beca directa un cupo en el curso me va a dar su correo su teléfono me va a escribir a mí aquí miren mi correo ahí alcance1966 arroba yahoo.es quien se gana el sorteo de hoy me va a enviar a mi correo todos sus datos por favor todavía no he dicho el número Sara si yo digo que del digamos un número del 500 al 1000 no es el 8 calma 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 todavía no entonces ahí está ya lo leyeron falle yo en ponérselo aquí tranquilo yo puedo cambiar eso el que adivina el número hoy va voy a borrar esos números para que no salga nada ninguno de esos es para que no se mortifiquen este voy a poner un número no digan ningún número por favor no digan el que divide el número tiene que enviarme un correo con todos sus datos no digan no escriban ningún número por favor el que me ponga otro número ahí está descalificado automático listo ya cuño como si como entienden déjenme explicar el que gana el sorteo del número el que viene el número me tiene que enviar su nombre el correo me va a llegar por supuesto lo voy a poder ver ciudad y país donde está y un correo para yo enviarle los datos listo más nada yo lo voy a agregar enseguida al grupo de trabajo y punto Sara me dice que genio Sara pero tú no crees que es para menos Sara pero tú no crees Sara Sara de verdad Sara tú no crees que es para menos dime tú dime tú de verdad de corazón sácatel el corazón y pongan la mano estoy diciendo que no digan ningún número y siguen poniendo cosas yo soy el maestro huevito zen pero Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío esa es la primera forma la segunda forma ¿cómo es eso? que nadie nadie puede hacerme enojar y tú crees que me han me han hecho enojar de verdad tú crees que me han hecho enojar lo que dices fue un alarde o sí puede que me ha hecho enojar yo puedo enojarme ¿por qué no puedo enojarme? pero no me enoje no me enoje feo y sí puedo enojarme sí puedo llorar sí puedo reír sí puedo morirme sí puedo enfermarme que yo sea maestro de rey que no me hace mejor y ahí está luz otra vez con el 88 luz descalificada ¿viste? entonces yo tengo que accionar pero si yo estoy diciendo que no escriba el número que yo voy a cuando yo dé la orden de partida entonces van a poder poner el número no están entendiéndome y yo les estoy pidiendo que no pongan ningún número no, y puedo enojarme con ira, Ángel y aquí algunos saben perfectamente que yo me enojo con ira me he puesto bravo muy bravo con algunos aquí en clases privadas en conversaciones yo no tengo problema con eso yo no estoy un hipócrita yo no puedo manejar doble personalidad si ustedes me hacen enojar porque hacen algo estúpido y permíteme la expresión yo tengo derecho a ello ah, pero yo me enojo cuando yo quiero y como yo quiero sencillamente me muestro enojado para que ustedes entiendan que están haciendo algo indebido y aún así siguen haciéndolo tranquilos ¿verdad? es mi problema Sara gracias tú tienes las pantalones de cuestionarme a mí buenísimo buenísimo pero piensa la gente piensa que como yo soy maestro de rey que hola hermano está bien hermano pongo la mejilla pongo la otra y pongo la otra no, soy yo no, o sea vamos a poner Leonardo nos faltaron los alitas y el alito bueno, seguimos aquí la segunda forma que vamos a sortear la semana que viene a mi correo todo lo que quiera que no salga hoy porque me va a ganar un solo hoy me va a explicar me va a escribir este que es el rey que es el rey que es el rey lo que sepan lo que averigüen ¿ok? lo que ustedes averigüen me escriben a mi correo acá 1966 arroba yajo.es y todos los que respondan bien yo voy a traer el nombre aquí Diana Ojeda Donay Nancy y hacemos un sorteo en una cajita sacamos un nombre de los que respondieron bien y el martes que viene sale otro ganador ¿está bien? vamos entonces yo voy a quitar la presentación para poder el número está anotado aquí en la presentación pero para poder ver los números que ustedes van a poner la velocidad que van a poner tengo que estar pendiente de lo que ustedes van a escribir si no, no me va a dar tiempo ¿sí? por eso voy a quitar la presentación un número del 1 al 100 el primero que diga el número es el ganador del 1 al 100 sí Diana listo comenzamos ahora nos pone el número ya lo pusieron ya lo pusieron ahí se me fue aquí lo pusieron déjame ver quién fue uy ¿dónde está? ya lo pusieron y es el primero que lo ponga si me fue si me fue si me fue estoy subiendo aquí Mabel 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 aquí uno solo Mabel no hay más nadie uno solo Mabel se puso el 73 Mabel de España Madrid Mabel Mabel para que vean que no hay trampa y voy a poner la presentación otra vez Mabel Mabel déjame que se cargue el 73 dijo ella ¿verdad? voy a poner donde estaba voy a ya se ve la imagen ya ¿no? y aquí voy a poner de Maber aquí está el número ¿verdad? Mabel 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 tu apellido ¿cuál es porfa? ¿me lo pones ahí? Mabel tu apellido por favor Baena bueno Mabel me escribes un correo y me envías viste mi correo ya donótalo me envías tus datos personales tuve un correo donde estés inscrito en la comunidad y ciudad y país yo sé que eres de Madrid y España pero ya tengo para tener todos los datos ¿eh? entonces felicidades a Mabel Baena de Madrid y España valió la pena madrugar ¿no? me valió la pena la madrugada ustedes vieron allí que que el curso tiene un precio y bueno los demás me van a escribir a mi correo ¿qué saben ustedes de Reiki o Reiki o Reiki? ¿qué es el Reiki o Reiki o Reiki? pueden ir a la red buscar investigar y demás y entonces me envían la respuesta a mi correo todo el que responda bien según mi criterio por supuesto todo el que me responda bien yo lo tomo el nombre y en yo sorteo yo sorteo yo tengo que poner sorteo del curso de Rakukei yo pongo la respuesta y pongo mis datos ¿eh? yo los voy a tomar allí no sin número sin número sin número ningún número me escriben ¿qué es el Reiki o Reiki? ok yo Rafael Alca González de Maracaibo, Venezuela Reiki Hector y yo ahí ah Rafael lo puso bien Rafael Alcaz y hacemos un bombo aquí el martes que viene sacamos el nombre del ganador del segundo cupo el martes que viene ahora bien hay que estar presente así que si yo saco y permítame aquí a Edwin Mejía ganó Edwin Mejía yo saco el papelito y Edwin Mejía no está se va hay que estar en la sala ok ¿se entendió? porque hay gente que va a grabación también hay que estar el próximo si me escriben y el martes que viene no están no están no se ganan el premio ¿bien? reglas de juego nada más reglas de juego nada nada que que entonces felicidades a a Mabel Baena de Madrid España ya tiene un cupo para el curso que comienza el próximo ¿hasta cuándo le van a inscribir? bueno imagino hasta el lunes que viene hasta el lunes recibo hasta el lunes si tienen toda la semana gracias a ustedes gracias a ustedes ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ajá dime Alberto dime gracias 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 a ustedes ángel dice se valen interpretaciones opiniones personales respecto al rey que recuquei no creo que interpretaciones opiniones tienen que investigar ángel dame algo que sea que sea sostenible en dragón rojo hay información de recuquei dios ajá Gilberto me dice el curso VIP de registro clásico estamos por abril próximamente uno si no te doy fecha todavía pero estamos en abril para junio mayo junio en junio Gilberto viste registro clásico hablemos para junio al curso VIP de registro clásico si señor para junio sería listo una cosa para que sepas Gilberto aquí tú puedes ahorrar también pero aquí damos facilidades de pago puedes pagar por cuota negociamos la cuota y tú vas pagando por cuota inclusive puedes pagar un pequeño monto para iniciar y después vas pagando por cuota claro para graduarte tienes que ver con hacerse todos los pagos para entregarte el diploma ¿cómo es Edwin? ¿cuántas palabras debe ser el informe? no dame una explicación de lo que tú sabes de Recuquei dónde surgió quién es el padre fundador qué son las características eso más o menos Roberto me dice el curso de sanación pránica VIP eso ha estado pendiente mucho tiempo Roberto aquí en Dragón Rojo se hizo uno gratuito hace mucho tiempo y hay muchos sanadores pránicos pero yo no conozco a nadie que practique sanación pránica porque somos coherentes Roberto ¿no? yo soy sanador pránico graduado no lo he practicado no puedo enseñarlo de verdad que no entonces tendríamos que buscar a alguien que fuera un sanador pránico para que enseñara desde la experiencia pero es algo que está pendiente mucho tiempo mucho tiempo dando vuelta gracias Gilberto eso lo tratamos de que ustedes tengan acceso Pau pregunta curso de medicina china online se dio uno también el maestro que lo dio está en Ecuador ahorita hemos perdido el contacto si se si se recorpora volvería a darlo él yo soy practicante de medicina china pero no tengo tampoco me considero capaz de enfrentar otro que podría darlo es el maestro Mao está dedicado de lleno a eso tendría que ver si está tiene tiempo está muy bien copado de tiempo no sé si tendrá tiempo habría que ver a ver si hacemos reiki zen yo si hago reiki zen zen sentado María Marialita dice que es sanadora pránica yo también yo hago sanación pránica también pero para enseñar hay que ser un maestro de sanación pránica hay que tener mucho tiempo dedicado a eso como eso radioestesia el curso de radioestesia Nancy para segunda mitad del año yo pienso que en septiembre porque también estoy copado de tiempo y ese curso sería largo también sería para septiembre con seguridad después de las vacaciones en la zona austral en el sistema en la zona sotentrional yo soy practicante contante de medicina china pero para enseñar eso es bien trabajoso el viernes encuentro con los ángeles si señor si estaría 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 por debajo de los 100 dólares 90 dólares el verde si creo que son 90 dólares si yo me hice sanación pránica con la maestra chilena carolina 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 ya se me olvidó y con la maestra alemana también nos formamos ahí gratuitamente y fue muy bueno el curso de registro alrededor de dos meses mercedes son dos meses las dos las dos etapas nivel lector y nivel maestro facilitador el curso de registro acásico aquí se brindan muchos cursos de registro porque gusta mucho la técnica y aquí disfrutamos muchísimo los cursos son increíblemente hermosos siempre y damos también mucha reconexión porque también lo piden bueno estén atentos a las convocatorias y estamos listos para compartir en cualquier momento una vez por semana si todos los fines de semana una clase de hora y media aproximadamente a ver me dice Concepción yo estoy certificada y reconocida en medicina tradicional tiene impacto el diplomado aquí estado de su posición tiene registro de la secretaría de trabajo no Concepción yo siempre estoy abierto vamos a conversar vamos a conversar yo estoy yo yo sé quién tú eres confío en ti vamos a conversar por favor y ojalá ojalá negociemos y podamos porque también a veces chocan los precios Concepción los costos porque tú vas con seguro a dar su curso ya en tu país es un costo altísimo y en Lagón Rojo manejamos como decía Gilberto costos accesibles y la gente hace resistencia aquí mucha gente me llega yo voy a enseñar tal cosa vamos a compartir pero el tope es este ah no pero no es muy poquito sabiendo sabiendo no Concepción compartimos ganar ganar yo sé que tú eres un ser especial gracias hermanito aquí no vamos a ganar todo ya sé que estás en disposición de aceptar el costo de Dragón Rojo el costo el costo en internet es diferente al presencial totalmente diferente es mucho más bajo así que vamos a conversar Concepción con gusto pero hay que estar yo no les hago una prueba yo soy sinticiente y sé de medicina china sé de sanación plánica sé de Kundalini porque llevo tiempo pues viviendo este mundo y siempre practico siempre en presencial cuesta un poco más claro cuesta más presenciales distintos Gilberto entonces estoy dispuesto a conversar con Concepción con quien quiera dar cursos acá pero tienen que permítanme la expresión convencerme a mí que yo me sienta cómodo que ustedes me demuestren que dominan la materia que saben explicar que saben enseñar porque ustedes lo practican que no me está recitando de caletre un texto porque yo hago preguntas a ver Diana me dice pero no puede ser si por ejemplo acupuntura si no tiene prácticas hospitalarias yo te digo Diana la práctica la hace cada cual en su casa con su familia con el perro con el vecino con el marido con el novio conmigo mismo y después tienes que enfrentarme tienes que entregarme un documento un trabajo una tesis de un caso clínico hablado por un médico del cual yo voy a llamar claro se hace eso vamos al curso de péndulo si Gilberto de radiestesia en el canal de Diagón Rojo hay información sobre un curso de radiestesia uso del péndulo básicamente hay allí gratuito está ya grabado claro eso depende se le enseñan la regla sanitaria la aguja es único uso no se puede reciclar no se puede limpiar hay lugares que las reciclan bueno cada cual todo eso se maneja el péndulo vamos a ver después del verano después del verano septentrional del norte del planeta septiembre para comenzar ya con el curso tranquilo gracias Gilberto muy bueno me alegra mucho es el susto energético nada más nada más no hay personas problemas entonces seguimos en contacto concesión tenemos que sentarnos a conversar mañana voy a estar trabajando todo el día tengo mucha paciente mañana y el jueves viernes el domingo estoy ocupado en cursos no puedo atenderte concesión tenemos que hablar concesión tenemos que hacer la terapia te debo y bueno vamos a trabajar hasta aquí algo más alguna inquietud alguna duda gracias gracias por las preguntas la semana que viene conversamos concesión y hablamos todo en conjunto gracias hermanita gracias gracias por estar si no hay más nada bueno les agradezco la presencia como siempre el jueves no hay charla con Calamajal todavía se reincorpor próximamente pero el viernes sí con Rosalía encuentro con Ángeles y nos vemos el martes que viene para el gran sorteo de la segunda plaza o cupo o beca del curso recuquejidite el martes el martes el martes el martes Gracias por ver el video.